Música 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 Ay, yo soy una gitanilla Que es un griego Música Yo estoy mandando Y una limonilla Pa' mojarte Pa' tenerme Ay, vente tú conmigo A mi casa Yo le vi Decía a mi madre Que eres la vida Y desgraciada No había No había No hay da que ver Que un barquito Casi había Mare Levantó el aslao Y se fue Que un barquito Casi había Mare Levantó el aslao Y se fue A mi casa No hay da que ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video